Bien, retomemos o continuemos. Algo que restaría saber en el marco teórico del desarrollo de la inmigración serían aspectos teóricos de la investigación que nos pueden permitir tener una mirada más amplia sobre el fenómeno en el desarrollo de estas seis o siete décadas. Podríamos decir que, para enmarcarlo, la gran inmigración en la Argentina, como dijimos, desarrolla o produce una etapa crucial de revolución demográfica que genera, en términos de la cultura nacional, una etapa de Argentina moderna. Es decir, la Argentina, posterior a la criolla, es una etapa que, sin la inmigración, no hubiesen concurrido por los mismos carriles. Para que esto ocurriera, repitamos, hay tres o cuatro procesos convergentes que son concomitantes y que, en general, ponen a los teóricos de la historia de la inmigración en dos bibliotecas o en dos grandes corrientes de interpretación. Pero, en términos generales, podríamos decir que, en términos no ideológicos, lo que ocurre con la segunda etapa de la revolución del vapor, es decir, lo que ocurre a partir de 1830 y hasta 1880, es una fuerte revolución en los transportes, que produce dos fenómenos convergentes también, que son el de la conexión o integración de las economías nacionales, en general, pero sobre todo en la Europa, donde se ha desarrollado este proceso de expansión de la revolución del vapor a los transportes, y, concurrentemente, una integración de los mercados, en particular los noratlánticos y después los trasatlánticos, en general, haciendo que haya una serie de fenómenos de carácter económico, uno de los cuales fue la introducción de grandes remesas o saldos exportables de productos que entraron a competir en los mercados más vulnerables, y después, también, otros fenómenos como las innovaciones tecnológicas que ingresan al interior de las economías nacionales, ya integradas a través de la revolución de los transportes, y producen desplazamientos de prácticas capitalistas iniciales o precapitalistas, como el hilado manual, artesanales, manufactureras, generando un proceso de fuerte competencia y desplazamientos de los sectores marginales de esas economías por caída de las rentas o desplazamientos por desaparición de esos mercados marginales o negocios que son ocupados por mercados que, en este caso, se configuran desde la llegada de estas remesas exportables. Es decir, la relocalización de grandes saldos exportables y la relocalización o ampliación de innovaciones tecnológicas. Todo esto puede ser interpretado, de alguna manera, como el proceso capitalista, del proceso capitalista al proceso, digamos, de ampliación del capitalismo fuera de los marcos nacionales, hacia lo que Lenin llama imperialismo, y, finalmente, cómo ese desplazamiento de las economías noratlánticas industrializadas genera la necesidad de desplazamientos de sectores vulnerables, digamos, masas desplazadas de los sectores de empleo o de trabajo que terminan ocupando plazas de empleo en la producción de mercados periféricos, pero aportantes, como materias primas, mercancías básicas para el proceso de elaboración o para la dotación a menos costes, con maximización de las rentas de las economías industrializadas. Bueno, este marco general pone a la Argentina en el lugar de integración en la División Social del Trabajo o en la División Internacional, perdón, del Trabajo, de la mano de su alianza con Inglaterra, y, por ende, es un escenario particular en relación con un aspecto que sería, bueno, que no pasé inadvertido, que es el que, el siguiente, de la masa de desplazados o de emigrados en general, no usemos por lo menos por ahora desplazados como única, como única rúbrica para el origen de la inmigración, pero de esos 50 millones que salen de Europa, más o menos entre puntas entre estos 1880 y 1930, y, obviamente, los Estados Unidos fueron el gran atractor, el gran atractivo o el gran imantador de los grandes desplazamientos y recibe, en términos absolutos, la mayor cantidad de inmigrantes, muy buena cantidad también recibe el Canadá, los destinos también son, obviamente, Cuba, en muy menor medida, Brasil, la Argentina, también algo Uruguay, pero, en la Argentina, no en términos absolutos, pero sí en términos relativos respecto de su población inicial de recepción, el impacto de la inmigración masiva es única en el mundo, no hay país que haya sido tan poblado por inmigrantes con tanta velocidad y con saldos tan grandes respecto de la población receptora, con lo cual, esto, en términos demográficos, tiene que hacernos pensar que para la segunda o tercera generación de esos inmigrantes llegados por los años 80, a lo largo de los 80, es decir, al inicio del siglo, esa población había crecido en los marcos de la nacionalidad, la cultura, el lenguaje, en buena medida, de esos iniciales migrantes de los países europeos o asiáticos. Dicho esto, vamos al marco teórico. Lo que nos dice Devoto y es muy importante respecto de cómo se enfrentan las posiciones teóricas respecto a la inmigración, serían básicamente que existe, él lo denomina las teorías del pull push, es decir, atracción o repulsión o expulsión, ¿no? En estas dos teorías están los que funcionan desde el marco que acabo de presentar, es decir, desde la expansión de los transportes, la modificación al interior de las economías y la modificación del mercado globalizado, por lo menos en el ámbito atlántico, desde la posición neoclásica de la economía liberal optimista, mediante la cual todos estos procesos son asumidos como unificación de mercados en términos de una información transparente, es decir, los emigrados de Europa lo que están operando, según la mirada, es la maximización de su renta en términos de brechas salariales y condiciones de empleabilidad. Por lo tanto, existe para estas posiciones optimistas la idea de entonces que aparece un mercado global transatlántico que genera algún equilibrio en torno a poblar las economías que necesitan mano de obra y que ofrecen condiciones favorables a esos sectores empleados, parados, desplazados de los marcos de empleabilidad o mejoras desde el punto de vista de su inclusión en la economía capitalista. Bueno, esta mirada tiene como elemento según Devoto criticable esta idea de que aparece entre el plano de recepción americano entre los Estados Unidos y la Argentina y los sectores que toman la decisión de ser empleados por una empresa de transporte de ultramar cierta transparencia en torno de esta elección y de esta maximización económica en donde la elección se da siempre por una racionalidad económica en torno a los beneficios. Por otro lado están las teorías pesimistas que serían las de más que las de atracción que operan en el marco neoclásico son más bien marxistas aquellas que nos proponen la mirada de lo que acabo de decir es decir los desplazamientos dentro de las economías por unificación de mercados nacionales pujas entre naciones modificaciones y desplazamientos por innovación tecnológica finalmente desplazamientos por grandes remesas de saldos exportables entre países entonces esos desplazados serían expulsados por los desequilibrios por los desequilibrios que va generando el capitalismo entonces en esas miradas hay una cantidad de factores causales que son esgrimidos estarían los propiamente estructurales que acabo de mencionar estos de base económica como explotación por saturación de mercado caídas salariales o desplazamientos de la empleabilidad había habría otros este coyunturales como los catastrofistas respecto de saturación ambiental o quiebre de algún plexo productivo también por razones naturales o por razones bélicas disruptivas otras que son demográficas y tienen que ver con la meseta demográfica alcanzada por algunos países en torno a que la alta natalidad y la alta mortalidad en algunos países empezó a encontrar la baja de la natalidad y la baja de la mortalidad pero que en este proceso se da primero la baja de la mortalidad con lo cual esto agregó en algunos países durante estos periodos una masa creciente de población que generó esta presión demográfica y por lo tanto la salida de los jóvenes por no encontrar el nicho en estructura productiva salarial en otros casos aparece también el tema de la expulsión como economías que para evitar el conflicto social es decir para evitar la lucha en la estructura jerarquizada de distribución de los productos del capitalismo es decir las distribuciones menguadas hacia los sectores más vulnerables lógicamente encontraban equilibrio en algún caso por una presión social que podía terminar siendo conflictiva entonces hay ahí en la explicación de devoto algún marco respecto de que algunas sociedades eligieron la salida antes que la conflictividad y después está el marco bien explicable porque son claramente objetivas de sectores de Europa cuya salida se debió a la persecución es decir grandes marcos de desplazamientos por progrons en general el imperio austrohúngaro los famosos rusos del volga y otros sectores que tenían alta incidencia de religión judía llegaron a nuestro país a Brasil y también a otros sectores de América en general con el marco de pertenecientes al imperio austrohúngaro o como polacos o como rusos pero en general venían de la persecución religiosa y algunos desde la persecución ideológico ideológico política bien este más o menos es el marco aproximativo respecto del cual lo que podemos decir es en la Argentina es necesario si uno quiere conocer específicamente elementos minuciosos de la historia demográfica en este periodo de la gran inmigración hacer un estudio por marco nacional de salida vamos a decirle salida esta salida según el periodo se dio en un proceso que puede ser estructural económico o por persecución o por las distintas variantes que acabo de decir deboto mantiene una posición que es la de cierto eclecticismo o pragmatismo como ustedes quieran entre ambas vertientes es decir entiende que la posición neoclásica es claramente criticable por lo por lo límite de la categoría científica respecto de la transparencia de la información que tenían estos actores económicos que tomaban un destino de desplazamiento en forma masiva así como también considera que la versión pesimista también es otro límite en este caso porque cree que hay en el medio otros factores más bien de estudios microsociales que uno podría mencionar como culturales o sociodemográficos o socioculturales bueno podríamos decir que en particular hay en en todos los procesos de la gran inmigración eslabonamientos o encadenamientos migratorios que se dan no desde la transparencia informativa de la operatoria estatal o gubernativa sino más bien por operadores intermedios el primero y el más importante es aquel que funciona desde la espontaneidad de los encadenamientos familiares parentales locales o microlocales y regionales por lo tanto es necesario y Devoto lo hace a lo largo de todo su libro reconocer si estamos hablando de qué provincia argentina en qué periodo y entender si ese saldo migratorio se debió fundamentalmente a algún periodo en el cual la operatoria tuvo que ver con un programa de inmigración artificial o inmigración planificada desde el propio estado a partir de algunos alicientes como podían ser el subsidio o la tarifa subsidiada del vapor a lo largo del Atlántico la estadía la exención de impuestos para el intermediario y algunas otras cargas o beneficios en la constitución por ejemplo de una colonia agrícola o del poblamiento de distintos sectores entonces esto opera según la provincia sea Entre Ríos Córdoba Santa Fe y aún la provincia de Buenos Aires y más tardíamente la provincia de La Pampa pero también depende del periodo en el que esto ocurrió porque no todas las comunidades por estos encadenamientos familiares parentales locales o regionales llegaban para las mismas tareas es decir había encadenamientos que eran específicamente rurales en donde un aparcero o un arrendatario o un mediero que trabajaba con el lino o con el trigo en la provincia de Santa Fe lo que hacía era generar un llamado a sus propios paisanos de la región para trabajar en ese en ese lineamiento porque prefería este tipo de contacto o porque el periodo que advenía era muy auspicioso y por lo tanto convocaba a su a su propia a sus propios círculos lo mismo pasaría para otra etapa con los españoles vascos por ejemplo que estaban específicamente señalados a las tareas ganaderas por cierta capacidad productiva seriedad y reconocida por el estado y también por los grandes propietarios por lo tanto los estudios de la inmigración en el caso de la Argentina entiendo que en el caso de muchísimos países cambia obviamente Devoto da muchos ejemplos pero no voy a perder tiempo en esto les doy un ejemplo por ejemplo Irlanda o países que no han tenido cercanía con los procesos de la Argentina por ejemplo Irlanda que tenía un proceso inmigratorio o los procesos migratorios que terminaron yendo hacia otras regiones a otras latitudes después los ejemplos claros de España e Italia contra Francia o contra como les acabo de decir los rusos del Volga los polacos los turcos en general que en general eran sirio-libaneses etcétera etcétera bien entonces estos elementos que yo llamé socioculturales tendrían que ver entonces con los encadenamientos familiares locales regionales y en algunos casos esos elementos que no están contenidos por lo general en el marco teórico inicial en algunos casos por periodos tenían elementos que eran tan importantes como el ingrediente de si los que venían lo hacían como hombres solos es decir ahí hay un índice que se llama índice de masculinidad cuántos hombres venían respecto de las mujeres que venían de la misma región en el mismo periodo por lo tanto ahí podemos ver la tasa de retorno en qué medida los que venían venían con la idea de quedarse y constituir una una estancia definitiva o en realidad lo hacían solo para hacer la américa y establecer una una toma de ganancia en un tiempo en el cual en Europa el trabajo hubiera redituado mucho menos hay elementos además que están dentro de lo que podríamos llamar el marco sociocultural en donde las variables de tipo económica dice Devoto si son tomadas como las únicas para estudiar el fenómeno son muy limitadas y realmente el fenómeno es mucho más amplio dice Devoto por ejemplo la cuestión de la religión y la amplitud para respetar el culto y las libertades en ese marco la misma libertad que podían tener los que viajaban a una región en donde la cultura el lenguaje las costumbres no eran las mismas de los que llegaban por lo tanto si existían libertades había un marco de recepción y hospitalidad nacional que implicaba no solamente la lengua no solamente las costumbres sino también un marco con nacionalidad que era estimado como un elemento vital también el tema del habla y esto se ve claramente en la recepción de italianos en el caso de Norteamérica o en el caso de españoles prefiriendo mucho más durante un periodo muy largo el caso de la Argentina o el caso de los españoles respecto a los italianos con una menor baja menor tasa de retorno o una tasa de retorno más baja y un mayor una mayor paridad en la tasa de masculinidad es decir menos hombres contra 100 mujeres bueno dicho todo esto es muy importante pensar que este este proceso que llamamos historia social está interpenetrado por todos estos factores sobre estos factores después vamos a hablar en la instancia del desarrollo sociopolítico y sociocultural en el proceso político vamos a dejar de lado ahora en este marco por ejemplo hablar de las instituciones de recepción que se crearon en la Argentina a partir de los años 1850 por todas las nacionalidades que abrevaron al país y que modificaron las relaciones inter interpares es decir inter con nacionales inmigrados o recibidos por la Argentina y las relaciones entre estos colectivos y el estado nacional los estados provinciales ahí hay elementos sobrados para seguir una línea muy interesante ya sea en la continuidad de esas comunidades nacionales y su integración así como la conflictividad con otras instituciones que ya no son las sociedades de integración o las sociedades nacionales de varios tipos sino que son las sociedades que agremian vinculan y defienden los intereses de clase o los intereses de los recién llegados digamos más allá de la clase es decir desde la la pura constitución como trabajadores como como seres humanos en el caso por ejemplo del anarquismo los conventillos las libertades y demás bien dicho esto lo que nos queda bueno es repasar los fenómenos en sí a partir del power entonces en el power ustedes van a encontrar para 1869 más o menos detallado el territorio con un porcentaje de extranjeros en donde fundamentalmente las islas que poseen mayor porcentaje son obviamente Buenos Aires Santa Fe Entre Ríos algunas regiones de Cuyo y alguna región de Salta el resto del territorio poblado tiene mucha más baja más baja más bajo porcentaje de inmigrantes la densidad poblacional de la Argentina para ese mismo periodo de 1869 también nos vuelve a delatar este mismo país con por ejemplo la expansión de Buenos Aires y su baja densidad respecto de otras provincias con mayor densidad el caso por ejemplo de la Mesopotamia el caso del centro del país fundamentalmente Córdoba estos porcentajes relativos de densidad igual que los porcentajes de la ubicación de los inmigrantes va a ir cambiando desde 1880 hasta fin de siglo y fundamentalmente desde principios del siglo XX por lo menos hasta la primera guerra mundial en forma radical bien después les aparece en el powerpoint los saldos migratorios separados en tres curvas la primera curva nos presenta los saldos migratorios entre 1869 y 1880 y ahí lo que vemos es que hay un saldo migratorio que toca un pico de los 60.000 llegados entre los años 72 y después empieza a descender a partir del 73 hasta el 75 claramente ese pico en una estabilidad que tenía aproximadamente 20.000 llegados ese pico se da por un crecimiento de factores en la expansión capitalista de esos años pero la crisis de 1873 es una crisis mundial determina después una caída una meseta en la baja y una leve recuperación que nunca llega a los 60.000 llegados como saldo del año 72 después tenemos los saldos para el periodo 1880 1900 y el de 1901 1916 y lo particular que encontramos en estas dos curvas que me parece que son las más generales nos permiten ver el proceso importante es que a partir del año 80 la curva de ascenso en los saldos migratorios no para de crecer llegando a un pico que va en el año 88 1888 1889 y después hay una abrupta caída que llega al año 1891 esto se explica claramente porque realmente hay salida de población en realidad no llegada por la crisis del año 1889 una crisis brutal tal vez la peor de las crisis financieras con el primer default y el cierre de bancos lo vamos a explicar después en el marco político pero digamos para entender el periodo de 1889 1890 si bien registramos ahí la revolución del parque el nacimiento de la unión cívica la juventud y después la unión cívica radical desde el punto de vista de lo estructural lo que ocurre en la economía es una fuerte crisis financiera que podemos llamar de tipo especulativo pero también tenía que ver con la moneda la inversión y que generó una fuerte quiebra de bancos y la salida de Argentina del marco de la negociación por la deuda es decir va a haber un default y esto va a generar no solo la revolución sino la caída la renuncia de Juárez Selman y un gobierno de Carlos Pellegrini que va a ser el que obtenga a lo largo de una larga puja y pérdida de confianza de la Argentina por parte de los inversores de la Barim el restablecimiento en todo ese periodo vemos una caída abrupta de los saldos migratorios uno podría decir ahí que claramente la Argentina había dejado de ser una recepción beneficiosa para aquellos que buscaban empleabilidad y mejoras de su marco de progreso material después tenemos una continuidad que llega a tener una leve recuperación en el año 96 pero que nunca llega a a ese saldo a ese pico que que bordea casi los los 100.000 como saldo migratorio ahora les dije 100.000 vamos a precisarlo bien ahora lo precisamos en el en el saldo en la curva de saldos siguientes perdonen 200.000 pasan los 200.000 en el año 1885 bien para después caer ¿verdad? y llegar y rozar como pico no alcanzar los los 100.000 más o menos los 80.000 de saldo muy bien ahora ¿dónde se da el fenómeno de la gran inmigración de forma sostenida de forma sostenida a lo largo de una década? si ustedes miran la curva inferior entre el año 1891 perdón el año 1901 disculpen y el año 1913 van a ver que el crecimiento es como una meseta de 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 los 100.000 como saldo migratorio anual y oscila hacia los 200.000 entre 100.000 y 200.000 todos los años entre 1905 aproximadamente 1904 y sólo eso cae para el año 1913 ahí la Argentina tuvo una década brillante tal vez la mejor época del siglo XX en el que concurren los mejores índices de PBI per cápita área cultivada exportación importación y a la vez saldos migratorios bien continuemos a mí me parece muy importante que esta periodización es decir el crecimiento de la migración por saldos lo tengamos más o menos cercanos desde el punto de vista cuantitativo cuántos inmigrantes llegaban por año y establecer que entre 1903 4 y 1913 14 es decir esa década la Argentina recibe todos los años más de 100.000 y hasta 200.000 inmigrantes es decir concretamente se suman a la población es un número muy importante para la población que recepcionaba ustedes tengan en cuenta un número que termina siendo muy interesante por lo por lo que grafica para el año más de 200.000 más de 200.000 más de 200.000